Este viernes en Perdóname Casaste a tu hijo con la mujer de la familia que quemaste Amenazan a Osman Kozán Te juro que pagarás muy caro todo lo que has hecho Bajar también se sorprenderá cuando veas las fotografías Continúan los chantajes Si te quedas callado, nosotros podemos trabajar juntos, los dos encontraremos a quemar Perdóname, 14.55 en Bolivisión